¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando me desconecto y tal Pierde como lo que es el temporizador Y bueno, se queda un poco jamón Pero bueno, en fin, en general funciona bien Gracias a Super Corner Que me ha regalado un montón de blazes ¿Veis? Esto es una putada, esto necesito un chungloader Urgentemente Para que no pase esto Me he puesto una palanquita aquí arriba para resetearlo Y tal, pero bueno Necesito el chungloader Para que no pase eso y que esté todo el rato Funcionando Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es matar al Wither Y para matar al Wither necesito Esto todavía no se me ha hecho, tío Bueno, tengo hecho bastante Así que espero que con esto sea suficiente Sinceramente Sincerísimamente 48 Bueno, vamos a ver, vamos a ver Necesito obsidiana también Afortunadamente tengo No tengo ni la picar Gracias a mi inteligencia Entonces, ¿qué es lo primero que necesito hacerme? Necesito hacerme Esto 12 Vaya Puta mierda Vaya puta mierda Porque necesito El doble Necesito Hombre, podría chustear Podría chustear Pero No me quiero arriesgar No quiero arriesgarme Ah, tío Qué putada Pensaba Sinceramente Pensaba que iba a tener suficiente con eso No he hecho la cuenta Porque Ya sabéis que Yo solo sé contar hasta 10 17 Y me he quedado sin Sin dar gestión Y de hecho No sé si con esto va a ser suficiente Con esto de aquí 17 Con esto tendría para uno más 18 No lo sé No lo sé Bueno, en cualquier caso Lo que podemos ir haciendo Es otra cosa Es otra cosa Que es porque Bueno, yo os explico Os explico un poquito Quiero hacerme Las alas del murciélago Wings of the bats Entonces, para hacerme esto Necesito Esto Bats wing Que está un huevazo de tiempo Por lo menos una hora Una hora y pico Buscando murciélagos Por las putas cuevas Tío, hasta que He conseguido las putas seis alas Porque no hay murciélagos No es porque no las suelten Sino porque no encuentro murciélagos Luego, los dos bloques estos Que son diamante empowereado Y una ender star ¿Cómo se hace una ender star? Pues con una ender star Con uno de cuarzo Con uno de estos Y con aliento de dragón ¿Y qué pasa? Que el dragón todavía No lo hemos matado No hemos matado al dragón Y ni pienso matarlo Por supuesto Solo quiero su halitosis Entonces Gracias al señor Congrio ¿Qué pasa aquí? Me cago en la puta que parió Pues bueno Gracias al señor Congrio Me ha traído a Aquí a Nunca me acuerdo Cómo se llama este sitio La fortaleza esta de Lend Y bueno Está el portal activado Así que espero Sinceramente Poder volver así Bueno, si no Tiraré de teleport Pero quiero ser un poco legal Quiero ser un poco legal Y hacerlo bien La armadura que llevo Es un poco mierda Porque no está encantada Con lo cual Sinceramente Espero no morir Así que venga Vamos para allá Vale Aquí ya ha entrado alguien Aquí ha entrado alguien ya Vale Y otra cosa que también quiero de aquí Oh, si hay también Bichos de esos Tío Del puro infierno Es esto Ender Lilies Porque quiero Quiero Ender Pearls Por lo menos unas poquitas ¿Sabes? Que tengo muy pocas Súper pocas ¿Esto qué es? Lápiz, tío En serio Hay lápiz aquí Ahí viene Ahí viene Escúpeme Escúpeme En serio No he mirado a nadie No he mirado a nadie Lo juro Vale, vale Es que como me venga Un Enderman Yo creo que me revienta ¿Dónde está, tío? Ay, Dios mío Qué miedo que tengo No quiero morir aquí ¿Esto qué es? Carbón En serio, tío No, no ¿Dónde estás, tronco? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? No sé No quiero ni saberlo ¿Qué es esto? Celestial Cristal A ver Para mí Es que no quiero que me vean estas Bichas, tío Porque es que Me van a reventar el lomo Ay, hay una tumba De congrio ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Coño Vale, vale Bueno, yo creo que con esto Es Es suficiente ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ground Dimension! ¡No! Voy a coger un poco más Vale, ya está Pues nada Me toca tirar de teleport ¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde está mi hogar? Teleport Vale Es que no quiero matar al dragón Porque Habrá un capítulo de matar al dragón Obviamente Y Estaría feo que estuviera muerto, ¿no? ¡Hostia! Se me ha quedado ahí la barra bugueada Me cago en la puta que parió Bueno, ya tengo aquí mis mierdas ¡Ay, Dios mío! Cinco Ender Lilies ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Ground Dimension, tío! ¡Vaya mierda! Esto no vale para nada, entonces ¡Toma por culo! Vale, entonces Me va a tocar esperar a que se me haga esto, tío Porque es que no voy a tener suficientes Veinte Y de hecho yo creo que voy a necesitar hacer más Bueno, venga Voy a esperar un momentito a que se me haga esto Y os vais a cagar ¡Os vais a cagar de la epicidad! ¡Cletter! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Espera un momento, espera un momento! Me acabo de acordar de que creo que Connor tenía Tenía una de estas para matar al Wither Vamos a ver Espero no hacerle ningún spoiler Espero que no esté aquí también ¡Ay, mire! Está por ahí, ¿eh? Está por ahí ¿Pero qué cojones es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué cojones ha hecho aquí? Yo esto no Esto no lo uso Aquí me revienta, tío Hogar Ahí me revienta O sea, hay que matarle a hostias ahí tranquilamente Y eso no Eso no, no Eso no No mola Así que, bueno Me va a tocar esperar A no ser que le robe No, no, no soy un ladrón Soy un hobbit Pero soy un hobbit Bueno, es que soy un hobbit Es que soy un hobbit Es que soy un hobbit Soy un... ¿Cómo le llamaban? Un... Bueno, me acuerdo Venga, voy a esperarme a eso Bueno, pues estoy por aquí Al final no me va a tocar esperar casi nada Ya lo tenía hecho Pero bueno He aprovechado para relogear Y he quitado la barra esa del dragón Así que, bueno Vamos a... Vamos al Deep Dark ¿Por qué tiene coña lo impoco aquí? Si se joda algo que se joda Es mi portal de alinear Me da igual Porque yo no estoy muy seguro de esto, eh No estoy muy seguro de que esto vaya a funcionar Bueno, como veis Aquí es por donde he estado currando yo Por de donde venía Tampoco me lo he currado mucho Pero bueno Seguramente aquí haga yo algo un poco más épico Vale, entonces ¿Esto cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer de aquella manera Que es la mejor manera A ver, así Así Y así Ya me he equivocado Dime que lo puedo picar, por favor Oh, normal Es uno más arriba Porque si no No puedo darle Matarile Vale Vale, cojo este Y le pongo Uno Dos Uno Dos Y Este aquí Perfecto Mierda Necesito bloques, tío Ya está Solucionado Vale A ver Mierda Antorcha No Fuera Flux No Me cago en Ah, vale, vale Es que me he estirado con el techo Ay, Dios mío Vale, vamos a poner esto ahí Y Plup 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 Este ahí Este ahí Me hace una gracia Cuando alguien muere así Por eso Vale, vamos a quitar todos mis andamios ¿Qué tal como andamios? Bien, correcto Los chistes malos Son los mejores del mundo, tío Los mejores del mundo Vale, entonces Ahora viene lo gracioso Ahora viene lo divertido Donde vosotros podréis reíros Y yo a mí No me va a hacer Ni puñetera gracia Pero ni puta gracia Vamos Que es el momento de invocarle Por favor 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 Bueno Le he hecho un pequeño corte ahí Para guardar la partida No viene con Mar No Este es un hijo de puta Que este seguro viene por detrás Y me mata Me da muchísimo miedo No quiero que se me escape Si me escapa Aquí se va a quedar Y aquí A esta dimensión Yo no vuelvo En la vida Uno Dos Y tres Por favor Por favor Que no se escape Os imagináis Que ahora se escapa Y me rompe el portal Dios No Porque puedo volver Con un teleport No Hijo de puta En toda la cara me ha dado No me ha guiderado Porque tengo Protección Que se escapa Que se escapa Vamos Por favor Mátalo Mátalo Venga Vamos 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 Ahora se me rompe la espada Lo mato Lo mato con Con una botella de cristal Con un plato de espaguetis Le reviento Con los espaguetis Dios Mira la que me ha liado aquí Maldita sea Maldita sea Mi dimensión Mi bonita dimensión De picar Vale Que alegría Más grande Esto me lo llevo Yo vería Aquí la tengo Netherstar Si es que de verdad Vámonos Aquí al lado de casa Al lado de casa Nadie puede decir Que lo he matado Al lado de casa Nadie puede decirlo Pues da los 5 segundos Andando Sin teleport Ni nada Ahí va Vale Que ganas tengo Ahora no funciona Estaría guay Que no funcionara Vale Que más necesitaba Espérate Que aquí no acaba la cosa Vale Necesito Uno de estos Que debería tener Por aquí Y Uno de estos Y Enderstar Volar Wings Of the Bats Wings Of the Bats Por fin Puedo volar Me salen alas No me salen alas Tío Yo quiero alas de murciélago De murciélago De murciégalo He dicho murciégalo He dicho murciélago No sé lo que he dicho Madre mía Por fin puedo volar Por fin puedo hacer Construcciones épicas Sin necesitar Escaleras Y andamios Que tal como andamios Bueno voy a ver Lo que llevo grabado A ver si me da tiempo A hacer algo más Vale pues he visto Que sí que me da tiempo A hacer alguna cosita más Y bueno Ya sé lo que voy a hacer Mientras estaba buscando Murciélagos He encontrado esto Tan zanite Que me viene muy bien Para lo que yo quiero hacer Pero no creo Que sea suficiente Ni de coña O sí No lo sé Bueno en cualquier caso Antes o después Lo voy a necesitar Con lo cual me lo voy a hacer Así que bueno Creo que necesito Más hornos Creo que necesitaba 6 He estado haciendo Unos pequeños cálculos Antes de empezar Como hasta 6 Si que sé contar Pues creo que Creo que están bien Mis cálculos Vale entonces Voy a necesitar bastante Reinforced Iron De este Por cierto no lo he dicho Pero voy a seguir Con el calculator Por supuesto Es un mod que mola Un montonazo Y seguramente No lo conozcáis Vale necesito 1, 2, 3, 4 Bloques de estos Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 de estas Correcto Hacemos así Ay mierda Necesito la piedra esta Que no me acuerdo Tengo bastante hecha Eh La vis No esta no es Esta Pero bueno Que pasa hoy Me cago en la puta Que madre que parió A Yastel Estoy harto Estoy harto De Yastel De que me llamen De Yastel A la hora De la siesta Del niño Es que siempre Hacen lo mismo De verdad Que rabia Más grande Que rabia Más grande Siempre hacen lo mismo Siempre llaman Esta puta hora Macho Ay me falta Un diamante Voy a coger más Porque me parece Que necesito más Que rabia Más grande Macho De verdad Algonit Separator Esto para que vale Pues ahora os lo explico Voy a coger un poquito De lápiz Medio stack Yo creo que es Medio stack Está bien Ay necesito cables Necesito cables Que están aquí En mi mochilita Blanca Aquí Vale Vamos a romper esto No Vamos a romper esto Vamos a poner un cable ahí Y vamos a poner esto aquí Supongo que esto Funcionará con energía Si efectivamente Vale Entonces Si yo pongo esto aquí Como veis Esto empieza a currar ahí Un poco de una manera Epiléptica Y Plum Tanzanite Y Tanzanite Sard Vale Esto es lo que voy a necesitar yo De hecho Large Tanzanite Bueno No lo sé Esto lo necesito Necesito para qué Para hacerme un Atomic Calculator El Atomic Calculator Se hace de esta manera Que es un poco rollo Y necesito Tanzanite Ah mira También Con este Tanzanite Me Me vale Joder Otra vez saca Y por eso Eso es que está ahí Currando en su torre O algo de eso Necesitas volar Necesitas volar Vale Vamos a hacernos esto Rápidamente Vamos a coger Estuve haciéndome un montonazo De materiales De estos Porque sabía que Los iba a necesitar Vale Esto Esto Vale Correcto De esto necesito Cuatro Y cuatro Vale Con lo cual Vale Todo esto Para hacerme un botón ¿Sabes? Bueno Para hacerme Uno no Me hace Treinta y dos ¿Por qué? Porque es un buen número Vale Entonces Vamos a ver Primero Empezamos por aquí Esto da un montón De crafteos ¿Cómo se dice? Vale Yo hago así Bueno Pues mira Igual no hubiesen necesitado Lo de esto Pero bueno En fin Así ya lo tengo hecho Ay necesito una esmeralda También No me lo puedo de creer No me lo puedo creer No tengo esmeraldas Tío ¿Pero qué pasa aquí tío? Rápidamente Corre 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 No ¿Qué he hecho? ¿Pero qué haces? ¿Qué ha hecho ahí tío? Estaba subiendo el solo Por favor Me cago en la puta que lo parió No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo se hace una esmeralda tío? No se puedo No puedo hacer una esmeralda Recipe Esto está en morir No puedo tío Hacer esmeraldas No puedo tío Me cago en Este es el capítulo 2 Del millón de cortes Bueno vale Menos mal Me he ido al poblado que hay Aquí Que por cierto Perdí el mapa Cuando cambiamos Cuando editamos el modpack Perdí el mapa Así que me ha tocado volver Había un aldeano Y le he cambiado Los papelillos que llevaba Por dos esmeraldas Menos mal tío Tengo un problema Con las esmeraldas Y voy a tener que solucionarlo Lo más pronto posible Vale Necesito de esto también Yo creo que necesitaba Solo cuatro Me he hecho un montón De materiales Para Vale Perfecto A mí me falta esto Algo de redstone Madre mía Pues no es tan caro Como yo pensaba Es Es realmente barato Si no fuese por la esmeralda Esa que me ha costado Y Atomic calculator Maravillosísimo Que lo voy a poner Aquí Vale Esta máquina ya Empieza a ser potente O sea Ya con esto Con el calculator Ya podemos hacer cosas Cosas guays Y que es lo que yo quiero hacer Bueno Para que estoy haciendo todo esto Porque ya la gente Aquí en el server Se está empezando a chetar Se está empezando a Hacer cosas Gordas Con lo cual Hay que defenderse Y que voy a hacerme yo Para defenderme Una espada Una buena espada Que es esta El Enforger Sword Como veis Parece fácil de hacer Pero para nada Necesito el atomic calculator Por supuesto Y necesito Obsidiana Electric diamond Y endstone Esto no afortunadamente He cogido 5 o 6 Por ahí cuando he entrado El electric diamond También es complicado de hacer Porque necesito Uno de estos Que esto se hace De esta manera Con un fire diamond Y con energy module El energy module Este es fácil Porque el power cube Ya habéis visto como se hace Que me he hecho 6 Ahora mismo O 2 Bueno no lo sé Pero bueno Es un horno Y cobblestone Y el purified coal Que es con enriched coal Más un enriched gold Que de estos tengo Un huevón En una calculadora científica O bueno Ya el dynamic calculator Ya lo puedo Ah no Dynamic calculator Bueno la calculadora científica Eh eh También la tengo Y el enriched coal Pues se hace En una calculadora normal Con carbon Y redstone Con lo cual Es easy Easy Lemon Squeeze Pero de momento Esto no lo voy a hacer No lo voy a hacer Quiero enseñaros un poquito Esto Esto seguramente Si lo haré en otro capítulo Porque esto tiene Esto tiene chicha Esto tiene chicha Esto no es simplemente Una máquina para craftear Esto mola un montón Porque esto genera energía Y genera bastante energía Si lo haces bien Así que esto Me haré otro capítulo Directamente para hacer Para hacerme esta generación De energía Porque es la que yo voy a utilizar Yo no quiero utilizar Un big reactor Y cosas de estas A mi me gustan las cosas raras A mi me gusta hacer cosas raras Cosas que no hayáis visto Cosas para entreteneros Para divertiros Bueno esto No lo he dicho Pero se hace de esta manera Con lo cual Tengo muchos diamantes Tengo Bueno tampoco muchísimos Pero tengo bastantes Tengo blaze rods Eso si que tengo un huevo Y bueno Eso no sería un problema Mira que esto Tío como mola La blood moon esta Uy vay Esto me lo he dejado aquí encendido Espérate chacho Cállate Afloja No Así 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 Venga y todo esto también Así que nada Bueno Ahora ya si que si Este capítulo lo voy a dejar por aquí Os he dicho un poquito Así por encima Mis planes Que era lo que yo pretendía hacer Sobre todo Que en la Tomy Calculator este Ya puedo hacer bastantes cosas Aunque no me puedo hacer La gorda gorda La espada gorda Que por cierto No he dicho nada Pero esta espada Tiene 20 de daño Sin encantar Con lo cual Eso no es Moco de pavo 20 de daño Ojo Ojo Ahora mismo llevo esta Que tiene 7 de daño Que es como una de diamante Me parece Más o menos ¿No? O tiene 9 la de diamante Bueno no lo sé Esta incluso Yo creo que ya me la podría hacer ¿Veis? En el Atomic Calculator Si Esta ya me la podría hacer Y la roja La roja también Y esta Que tiene 14 de daño No Esta no Esta ya necesito Mi conductor Mast Mastil conductor Madre mía Se me está llenando la nariz De mocos así Por segundos O sea Ahora mismo podría acceder A esta Que son 11 de daño Que no estaría nada mal Pero no Yo quiero La gorda La gorda La tocha La potente Así que nada Este capítulo Lo dejo por aquí Si os ha gustado Podéis enchufarle Un like Podéis seguirme en Twitter También los que no me sigáis Arrobas como Lani Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Si no estáis suscritos al canal Pues podéis suscribiros Porque gracias Y bien es Requete bien Requete chupi Así que nada Moloncios ¡Ey! No, 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 no Os quiero muchísimo Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Adiós